Durante 18 días, las inmediaciones del Parque El Arbolito y las calles que lo circundan se convirtieron en un campo de batalla. Ahora que la calma y la paz volvieron, se empiezan a cuantificar las pérdidas y afectaciones en este y otros puntos de conflicto durante las manifestaciones. Daños materiales que tiene la capital, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la infraestructura de dos millones, pero el mayor impacto yo creo que es el económico, el humano. Varios negocios, emprendimientos han sido afectados, sectores, el turístico, el de exportación, el de alimentos, el de bebida. Alfredo Aguilar tiene 76 años, de los cuales 38 ha trabajado lustrando zapatos en este kiosco, improvisado con palos y un plástico para cubrir a sus clientes, dice, del solo la lluvia. Durante los 18 días de paro no pudo salir a trabajar, aquí gana apenas entre 4 o 5 dólares diarios. Preocupado dice que perdió eso que le sirve para comer. Yo trabajo al día, porque a veces estoy pobre, me obligan a salir a trabajar, porque ayer ahora estoy saliendo. Limpiando y recogiendo los restos de los ventanales rotos, encontramos a los dueños de este local de artículos de ciclismo, a un costado del parque. Cuentan que lograron sacar algo de su mercadería, pues temían que se repita lo del 2019. Nos tocó sacar en una hora todo el local, desarmar, eso lo hicimos en dos días y el temor de la gente que se meta, porque ya las protestas anteriores del 2019 se metieron justamente a esta parte. Y qué decir de los daños en el edificio de la Contraloría General del Estado en la 6 de diciembre, Itarqui. Los ventanales que se habían repuesto hace apenas seis meses lucen así. Las puertas también tienen daños, por lo que el vallado aún permanece en los exteriores. Los trabajos de reparación en el parque, las aceras y avenidas tardarán un par de semanas más. Solo en este sector, por ejemplo, se deben reponer 12 semáforos y restaurar el adoquinado de al menos cinco calles. Estamos desplegados en todas las vías y hemos trabajado en horario nocturno, como tú ves, para que las vías puedan amanecer ya con la transitabilidad que merecen. La infraestructura se podrá reemplazar en un corto plazo, pero olvidar las imágenes de violencia que tienen en mente quienes habitan en estas zonas, con seguridad, tardarán un poco más. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.